Desde el 28 de junio de 1969 se conmemora el Día del Orgullo LGBTIQ+, debido a un caso de abuso y violencia policial ocurrió en Nueva York, Estados Unidos, en una época en la que la homosexualidad era castigada por el Estado. La policía irrumpió en el Club Stonewall, donde violentó a personas trans, gays y lesbianas. Esto provocó la movilización de la comunidad LGBTIQ+, en su exigencia de derechos y dejar de ocultarse ante los ojos de la sociedad. En Colombia, las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas también sufren y han sufrido las violencias y discriminación. Y en el marco del conflicto armado, las víctimas LGBTIQ+, no solo han tenido que enfrentar las violencias de la sociedad, sino también las violencias, ataques, odio y discriminación de los actores armados. Reparar es reconstruir la verdad. Es hacer memoria del conflicto. Reparar es que las víctimas seamos dignificadas. Reparar es devolver las pocas de su estado. Reparar es que no se repitan esos hechos. Esto es Hechos que reparan. Historias de vida, oferta institucional, relatos, temas de interés. Hechos que dan cuenta de la reparación integral de las víctimas. Sintoniza Hechos que reparan, un programa de la unidad para las víctimas. Les damos una cálida bienvenida nuevamente a Hechos que reparan, el espacio de las víctimas del conflicto armado. Buen día, Laura. Como ya mencionamos, en ocasión del Día del Orgullo LGBTIQ+, vamos a hablar sobre las víctimas del conflicto armado con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Hola, Diego. Así es. En este programa vamos a hablar con Luis Patiño, representante de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas del Enfoque Diferencial LGBTIQ+, y vamos a conocer la historia de Geraldine Pedraíta, una mujer trans indígena que enfrentó todas las violencias y obstáculos que ha tenido en su camino debido a su identidad de género. Pero antes de escuchar esas voces tan importantes para entender el tema de hoy, vamos a dar un pequeño contexto sobre las víctimas del conflicto armado LGBTIQ+, de acuerdo con la información que nos brinda nuestro equipo del portal Datos para la Paz. Hechos que reparan De acuerdo con los datos recolectados en el Registro Único de Víctimas, hay 6.766 víctimas del conflicto armado que se reconocen como personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. El 2022 ha sido el año en el que se han registrado más personas víctimas LGBTIQ+, afectadas por el conflicto armado, casi duplicando las cifras de los años anteriores, incluso en comparación con los periodos más críticos del conflicto armado. Los hechos victimizantes que más han afectado a las víctimas LGBTIQ+, son, primero, el desplazamiento forzado, segundo, la amenaza, y tercero, los delitos contra la libertad y la integridad sexual en el desarrollo del conflicto armado. Esta última es entendida como una forma de violencia diferencial que afecta principalmente a las víctimas LGBTIQ+, frente a las víctimas que no se reconocen con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Diego, según la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica, las múltiples formas de violencia sufridas contra los cuerpos y las vías de la población LGBTIQ+, bajo la línea de limpiar el territorio, fue una estrategia que produjo daños, impactos y afectaciones que se originan en la discriminación estructural, la estigmatización y los prejuicios homofóbicos y transfóbicos, cuyos efectos se han exacerbado en el conflicto armado. Hechos que reparan Luis Edwin Patiño Piñeros es un líder social de Cúcuta, norte de Santander. Desde 1993 echó al hombro la pesada bandera de defender los derechos humanos. Es una persona de tertulia pasible y conversaciones tan largas como interesantes. Pese a tener una voz que refleja su amabilidad y paciencia, a la hora de defender los derechos humanos, es tan contundente como un fiero abogado defendiendo a su víctima. Luis empezó este camino a través de la educación pública juvenil y continuando con el trabajo de las juventudes, se vinculó a la organización COALICOP para luchar contra el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado y por la objeción de conciencia para no prestar servicio militar obligatorio. Todo esto lo llevó a vincularse con organizaciones universitarias que trabajan por la defensa de los derechos humanos. Luis, ya empezamos contando un poco sobre ti, pero queremos que sea tu voz la que ilustre tu historia. Así que empecemos por conocer cuáles fueron los obstáculos que empezaron a enfrentar en esta labor de defender los derechos humanos. De ahí pues nacen las primeras pines de amenazas, porque ya debe ser tilde que eres el de izquierda, eres el guerrillero, y comienzan a hacer todo un proceso de problemática social. Uno, en la entrada de los paramilitares a nuestro departamento, en las acciones de los asesinatos selectivos, selectivos, la intermediación de la fuerza pública en hacer caso omiso o en no ver cuando sí existen y en procesos de investigación, una fiscalía que actualmente todavía yo no confío, que tienen hechos con paramilitares, y que pues tenemos una fuerte, en este caso nosotros, tenemos una fuerte seguimiento por procesos de inteligencia militar. A raíz de eso, entonces ya comienzo a ser víctima de los grupos. ¿Cuáles son los grupos? Autodefensas, a vivir las amenazas, los panfletos. Luis, ¿y en qué momento te vinculaste con la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas? Y cuéntanos también qué obstáculos empezaste a identificar como representante de víctimas LGBTIQ+. En el 2017, ya una de las compañeras de una organización que me acobija, me conoce como líder, me dice, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted es víctima? Yo le digo, sí, ya está reconocido, sí. Venga, ingrese a la Mesa de Víctimas a través de nuestra organización para trabajar el tema LGBT y ingreso desde el 2017 a entrar, primerizo a la Mesa de Víctimas del municipio de Los Patios, pase, quede en la del departamento como OB, como organización de víctimas, como líder LGBTI por víctima del conflicto armado, que en el departamento me postulé en la Mesa Nacional, quedamos postulados en la Mesa Nacional y, oh sorpresa, pues quedamos en la Mesa Nacional y hice parte del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Víctimas. ¿Qué conllevó a hacer todo este proceso? Ese proceso, trabajamos todo el proceso de incidencia a la política pública LGBTI, pero con las características y las particularidades de las víctimas del conflicto armado que no son nombradas o no eran incluidas dentro del proceso. Entonces, el decir víctimas, sí, pero las particularidades del contexto social, como las características de cada una de las personas, ya sea por su identidad, ya sea por su orientación o su sexo, que no lo tienen claro, ni la institución, eso conlleva a que cuando las personas hagan las declaraciones, sus instrumentos no estén completos. Entonces, confunden las orientaciones sexuales con el género. Nuestros derechos se han ganado a punta de sentencias de corte constitucional. Entonces, hay una sentencia de corte constitucional donde le ordena al Estado colombiano hacer todos los procesos de vinculación en esos sistemas de información, que hasta el día de hoy no se ha hecho, pero está una orden de sentencia y por más que se le diga a la institución debe seguirlo, hay una sentencia, se les nombra, hacen caso omiso. ¿Cuáles han sido los problemas? Se escribe muy bonito, se redacta muy bonito, pero del dicho a la acción o a la ejecución de los trabajos no existe. Entonces, existen los compromisos de las instituciones y aquí estamos esperando que se incluyan en los instrumentos y no se hace. ¿Se denuncian ante la Procuraduría? Pues, sabemos que la Procuraduría nunca ha sido de nuestros afectos, entonces, pues, los casos los reciben, no decimos que no, pero se vencen por tiempo, por temporalidad. Al vencerse por tiempo, pues, el caso se archiva y la queja que usted ha puesto al funcionario muere ahí. Luis, esta pregunta puede que llegue a ser algo muy difícil de responder o de solucionar, pero, ¿por qué en nuestro país la mayoría de la gente no entiende que las víctimas LGBTIQ+, viven estas violencias debido a su género o a su orientación? Claro, es que una cuestión muy particular, nuestro país es conservador, empezamos por ahí, entonces, eso está fuera de la norma, eso está fuera de lo normal, de lo establecido y de lo que existe, aunque tenemos el vivir de derechos, el desarrollo de la personalidad y ta, ta, ta y todo lo demás, ¿se cumple? No, cuando miramos el tipo de familia, entonces, solamente es papá, mamá e hijos y cuando es abuela y nietos y los papás los murieron, ¿quién son? ¿Esa familia existe o no existe? Cuando son los diferentes tipos de familia y si hay familias homoparentales que también existen, tienen problemas en el reconocimiento de sus hijos, así sean por adoptados, así sea por inseminación artificial, y cuando van a hacer el proceso de hacer el registro, las notarías, no, pero ¿cómo así que dos mujeres? ¿Y quién es el papá? No, esa inseminación, aquí lo muestro, y esa es anónima, ahí no aparece nadie y se da la resistencia, entonces, no, pues sí, déjame, nosotros acá vamos a revisar y te llamamos, no nos llame, nosotros te llamamos y pues eso nunca va a pasar, entonces, a la persona, a la pareja le toca ir a buscar en cuál notaría, si el notario o la notaria, si acepta o si respeta, entonces el derecho y los permite hacer el procedimiento. Una de las formas para contrarrestar estos imaginarios culturales son los ejercicios de memoria, como lo que hizo la Comisión de la Verdad. Luis, ¿cree que estos ejercicios de memoria han funcionado para el reconocimiento de las víctimas LGBTIQ+, qué obstáculos tienen, qué hace falta? Tú le puedes preguntar al ciudadano que ahorita que salgas de aquí, ¿tú conoces los informes de la Comisión de la Verdad? Si te toca, lo conoces, si no te toca, eso conmigo no va. Eso es un poco de mentiras y a su vez que las acciones de oposición a los acuerdos de paz crean un poco imaginarios falsos al respecto al tema y se invisibilizan las realidades, ¿sí? Entonces, no te matan por marica, eso es mentira, ¿cómo que no? Y entonces las declaraciones y esto que está pasando, ¿qué? Pero también es donde vemos que, por ejemplo, la Fuerza Pública, las investigaciones no las hace. Inclusive es que ahora se cambian los informes por las peleas por sentencias de corte, ¿sí? Asesinado a hombre que se vestía de mujer y mirabas, tú mirabas los informes, hombre vestido de mujer fue asesinado y dejado en tal lado, ta, 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 ta. Así se referenciaban a las personas trans, una cuestión de un homicidio. Pero nunca se le colocaba como el reconocer al otro a la otra como una persona con una identidad de género diversa y que no se habla. O sea, ustedes nos pueden decir, no, pero mire, hay mucha publicación, sí, hay mucha visibilización, pero eso no indica que los rangos de vulneración de derechos bajen, ¿sí? Cuando se respete mi ciudadanía, mis derechos, con mis características, perfecto. Yo puedo hacer todo ese proceso. Pero el resto, no. Sí, ahorita estamos en el boom. El 28 de junio, wow, su, y vamos a marchar y aquí uno camina bastante, porque eso es muchísimo lo que uno camina. Pero yo le digo, bueno, y chévere la rumba, genial, sí, por los derechos, sí. ¿Cambiaron? No. Y para finalizar, Luis, ¿qué hace falta en el Estado y la sociedad colombiana para que se empiecen a respetar los derechos de las víctimas LGBTIQ+. Por ejemplo, vuelvo y reitero, todo es en la parte cultural, sí, mi entorno. Ser un marica de la ciudad no es lo mismo que ser un marica rural. Ser un marica rural en Cundinamarca no es igual que ser un marica rural en la zona del Cesar o en la zona de Norte de Santander o en Amazonas, no, porque tiene contextos culturales diferentes, ¿sí? Y normativas sociales diferentes, que no son las legales, sino las normativas que se colocan por costumbre. Y el grupo que maneja allá es el que dice, si usted tiene derechos a poder ser trans, porque yo no le voy a permitir que usted se viste a mujer, acá, si quiere, hágalo por allá, vayas, aquí no, nosotros no vamos a meter con usted, pero acá, usted vestido de hombre, va a poner a mariquear y todo eso. Entonces, toda esa serie de cosas van en los conceptos de regiones. ¿Cuál es una de las problemáticas, por ejemplo, con la población LGBT? Todos nuestros derechos son por sentencias de corte constitucional, que son de orden, somos sujetos de especial protección, pero a las entidades les da igual. Es un tema y nos convertimos en el punto de boleta de negociación. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un boleto de negociación? De que necesitamos aprobar ciertas cosas. ¿Listo? Nosotros le colaboramos a ustedes a aprobar eso, pero saquen este tema. Entonces, por ejemplo, la Corte Constitucional le ordenó, en el gobierno de Nanduque, todo el concepto de legislación de la política pública LGBT. ¿Lo hicieron? No. ¿Qué salió? Un decreto ministerial en el 762, que eso nunca ha funcionado y que se enclosetó en todos los cuatro años de Iván Duque. Empezando porque el Ministerio de la Igualdad era manejado por cristianos y expulsaron, echaron a todos los que eran LGBT del ministerio y que trabajan la temática LGBT. Entonces, mira los retrocesos por cuestión cultural. Esas son barreras que son de discriminación estructural. Una chica trans, un chico trans, una persona no binaria, una persona con orientación diferente, tienen toda una cuestión cultural diferente, tienen una problemática diferente, pero que no se tiende. Entonces, esas son barreras que conllevan a que no se pueda prestar una atención en servicio. Hechos que reparan Ahora las personas que se consideran víctimas del conflicto armado tienen más tiempo para declarar su caso. Una ley, la 2343 de 2023, amplió hasta tres años el plazo para que quienes se consideran víctimas presenten su declaración. Además, para los hechos que ocurrieron hace más de tres años y que nunca, por cualquier motivo, no fueron declarados, pueden hacerlo hasta el 29 de diciembre de 2024. Acérquese a la personería, procuraduría, defensoría del pueblo o consulados de Colombia si está en el exterior. Y para quienes no fueron incluidos en el Registro Único de Víctimas RUV por haber declarado por fuera de tiempo, es decir, por extemporaneidad, no necesitan hacerlo de nuevo. La Unidad para las Víctimas revisará cada caso e informará la decisión. Encuentra más información en la página web www.unidadvictimas.gov.com en la línea gratuita nacional 01-8091-1119 en el WhatsApp 322-815-1101 y en el teléfono fijo de Bogotá 601-426-1111. Ahora vamos a escuchar lo que significa ser una víctima del conflicto armado LGBTIQ+, para comprender cómo se viven estas violencias. Así es, Diego. Por eso hablamos con Geraldine Pedraíta, una lideresa indígena trans del pueblo Emberachamí nacida en Chigorodó, Antioquia, en el resguardo ya verarado de la comunidad indígena Dojurá. Desde su niñez, Geraldine tenía que ocultar su reconocimiento como mujer trans debido a los estigmas de su resguardo. Fue desde entonces, antes de la llegada de las violencias de los grupos armados, que Geraldine era castigada por abrazar su diversidad. Desde mi niñez, dentro del resguardo, yo la disfrutaba mucho, como que digamos, todo lo que tiene que ver con la patria tradicional, que digamos, los alimentos tradicionales, las bebidas tradicionales, los cuentos, las danzas, los cantos, la sabiduría, las esculturas, cuando hacen, pues, en el mes, dentro de los guardos indígenas, las esculturas sociales, las lenguas maternas, pues, todo eso, el vestuario. Pues, eso de mi, desde la niñez, lo disfrutaba mucho, ver la cultura indígena, que siempre se perversía, pero yo nunca, en mi vida, nunca pudo sentirme angustia, para yo vestirme, o poder sentirme femenina, dentro del resguardo indígena, yo desde muy chiquita, yo siempre me identificaba con muy femenina, entonces, mi mamá, mi, pues, más que todo, mis abuelos, yo crecí mucho con mis abuelos, y con mi mamá, muy poco, pues, lo crecí, y sin embargo, yo decía, pues, a mi mamá, yo decía, mamá, yo no sé, yo porque tengo esa parte genital, de niño, o sea, yo no me siento como un niño, yo me siento como muy niña, o sea, siento que ese no es mi cuerpo, yo siento que eso no soy yo, entonces, mi mamá decía, ay, no, eso está muy chiquito, eso está muy chiquito, eso no sabe qué es lo que dice, y siempre mi mamá decía eso, cuando yo, tenía 10 años, 11 años, yo dije a mi mamá, que yo no era un niño, sino que yo era una niña, sino que tenía un cuerpo, en un cuerpo diferente, entonces, yo dije, yo sé que yo vengo desde la naturaleza, y la madre tierra me hizo así, de esa manera, pero me siento bien por lo que he formado, y lo que siento, entonces, cuando yo dije eso, mi mamá se sentió muy, que digamos, muy deprimida, y de mi papá, pues, que no es biológico, mi papá de crianza, él también se sintió como muy diferente, después de la semana, pues, lo único que mi papá y mi mamá me dijeron, nosotros te aceptamos como eres, no importa como eres tú, pero lo importante es que usted debe entender, pues, que dentro de la comunidad indígena, como es tanta crítica, tanto machista, tiene que siempre tenerse bajo perfil, o sea, no lo demuestre a toda la sociedad como eres tú, cuando usted tenga la mayor edad, y si usted quiere salirse de acá, de la comunidad, y sentirse como tú quieres, sentirse todos los pocos, nosotros lo puedes hacer fuera de la comunidad, entonces, nunca me sentía, que digamos, para yo, sentirme bien, dentro de mi resguardo indígena, yo soy así, y me siento segura, no voy a vestirme como mujer, no, nunca lo tuve. Cuando los grupos armados empezaron a frecuentar su territorio, Geraldine recibió amenazas que la obligaron a abandonar su resguardo, por abrazar su diversidad, fue desplazada, ya que para los grupos armados, era necesario barrer del territorio a las personas que consideraban diferentes. De las fuerzas armadas no está permitido de entrar en los resguardos indígenas, porque nosotros tenemos nuestra propia ley, tenemos nuestra propia política, nuestras propias organizaciones, nosotros mismos manejamos como manejamos con las fuerzas armadas, entonces, ellos tienen, ellos, que digamos, los jefes que mandan a los, a los superiores, entonces, ellos, ellos saben que ellos no pueden entrar en el resguardo indígena, y uno es así, de la noche a la mañana, cualquier persona entró normal, de civil, no, pues normal, entraron, eran fuerzas armadas ilegales, o sea, no en ese entonces, no sabía, qué, qué grupo eran, en ese entonces, yo tenía 17 años, yo lo vi que ya, pues, estaban dentro del resguardo indígena, se estaban entrando, después, al tiempo, cuando cumplí los 18 años, se me di cuenta, que esa gente pertenecía a las fuerzas armadas, entonces, yo, por esa situación, yo sentía, como que, digamos, el miedo y el temor, porque uno escuchaba, que las fuerzas armadas venían, a mí importara, si pertenecía a los pueblos indígenas, que eso venía, pues, barriendo a la persona, que se encontraba diferente, a las otras personas, que se sentían como raritos, y que le iban a matar, entonces, era el mío, que yo tenía, dentro de la comunidad, y en ese transcurso, llegó una, una de esas, de las fuerzas armadas, el muchacho, que entró dentro del resguardo, esa persona, me amenazó, con un revuelvo en la cabeza, y me dijo, pues, que, que usted tenía, tiene plazo, de irse, de aquí a marzo, a mayo, tenía que irse, de aquí a mayo, tiene plazo, para que usted se alargue, del territorio indígena, entonces, pues, yo me sentí nerviosa, me sentí como, toda, pues, asustada, entonces, después yo reaccioné, yo le dije, qué pena con usted, usted puede ser de las, de allá donde usted se mande, o con quienes tú le dirás, no tiene, pero usted está prohibido, de entrar dentro del resguardo indígena, usted no está permitido, entrar, lo único que él me respondió, me dijo, a mí no me importa, si yo soy prohibido, no tengo, por ejemplo, entrar acá a la comunidad, pero nosotros dos somos de, que nosotros hacemos el, el barrio, el mantenimiento, a cualquier persona, quien pertenezca, entonces, yo estoy advertiendo, que tiene plazo hasta mayo, del 2009, y si usted no, de aquí hasta allá, no se sale del territorio indígena, ya nosotros no estamos a venir a Alberti, sino ya venimos, directamente por usted, a mí no me importa, si tu familia te mete en el camino, o sea, eso, eso, desde ahí, entonces, yo me sentí nerviosa, yo le dije, no, yo no tengo que salirme, antes de la fecha que me están, me están mencionando, y por esa razón, yo me tocó que salir un, un marzo, el marzo me tocó que salir de allá, del territorio indígena, hacia la ciudad de México, por esa situación, me tocó que dejar a mi familia, dejar a mis hermanos, dejar a la comunidad que tanto amé, donde yo fui, crecí, donde yo nací, dejar, por ejemplo, las comidas tradicionales, las culturas, las danzas, dejar el territorio donde nosotros, donde yo cultivaba, por ejemplo, los plátanos, la yuca, el maíz, o sea, dejar el territorio cultivado, y perder eso, eso a mí me dio un duro, la verdad, dejar todo eso abandonado, y desplazarme a un lugar, donde uno no conoce, entonces, eso fue lo que, eso fue el impacto, que me dio la verdad. A pesar de todo esto, Geraldine continuó su camino, con el orgullo de ser una lideresa, que hoy en día, inspira a las personas, para ser libres, de reconocerse como son. Soy una mujer trans, que viene desde la naturaleza, que viene desde la madre tierra, viene de un vientre, una vida fundamental, para la organización, desde ahí, empecé, a proyectar una vida, y una visión, que esa visión, fue quien me llegó, a entender, que sí, soy una gran líder, que fue mucho valor, para asumir, que soy una mujer, muy hermosa, divina, con buenos talentos, con buenos propósitos, y que esa mujer, que está aquí, busca la expectativa, para los pueblos indígenas, dentro del, resguardo, que ellas también, empiezan a correr, el nuevo camino, el nuevo futuro, porque desde ahí, empezamos a crecer, a sentirse bien, de nosotros, quién soy yo, cómo me identifico, o cómo quiero ser yo. Ahora, me siento muy bien, muy empoderada, de todos estos procesos, que he hecho, es muy, que digamos, lento, pero poco a poco, estamos fortaleciendo, dentro, resguardo indígena, para las poblaciones, que le digo más. Hechos que reparan. Finalizamos esta emisión, de Hechos que reparan, agradeciéndole a Luis y Geraldín, por compartirnos sus historias, y sus voces, para narrar las experiencias, de las víctimas, LGBTIQ+, en el conflicto armado. Les esperamos la próxima semana, en este programa, que es el espacio, de las víctimas, en la radio colombiana. Nos escuchamos, el próximo martes, a las dos y media, de la tarde, por las redes sociales, de la unidad, para las víctimas. Deseamos que tengan, una feliz semana. Reparar es reconstruir la verdad. Es hacer memoria del conflicto. Reparar es que las víctimas, seamos dignificadas. Reparar es que no se repitan esos hechos. Esto es Hechos que reparan. Historias de vida, oferta institucional, relatos, temas de interés, hechos que dan cuenta, de la reparación integral, de las víctimas. Sintoniza Hechos que reparan, un programa, de la unidad, para las víctimas. Gracias. Gracias. Gracias.